Asociaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador organizaron una jornada informativa para los aspirantes que fallaron las dos primeras sesiones de ingreso. Convocaron a jóvenes que obtuvieron más del 30% en su examen, para luego negociar con las facultades la apertura de puestos suplementarios. Algunos optan por carreras afines para luego intentar una transferencia. A través de que nosotros hacemos presión, las autoridades de las facultades salen muy poquitos. Igual, las autoridades están comprometidas, el rector de la universidad está comprometido a que se empieguen los espacios. El año pasado, este proceso resultó en la creación de unas 1.500 plazas adicionales, aseguró un vocero de la UES. Esperan que este año sea una cantidad similar. Por su parte, las asociaciones señalaron que necesitan entre 2.000 y 3.000 puestos adicionales. Con imágenes y reportes de Javier Orellana, este es un informe para la prensa gráfica.com.